Bien, estamos con el Intendente Municipal, Juanjo Baggini, hemos venido a visitarlo. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, venimos a visitar por las obras que se han iniciado, ¿siguen en proceso? ¿Cómo están? Sí, así es, lo que es la obra del Centro Cultural, que es la terminal con cine, teatro, y bueno, como se había anunciado, están trabajando, están en la parte de la construcción donde va a ser la nueva terminal, interurbano, y bueno, la verdad que hoy mirarla a todo lo que era, bueno, se ha demolido bastante, pero bueno, ya se está construyendo la nueva terminal, que es lo que más necesitamos. O sea, yo veo que la gente por ahí, bueno, le causa molestia y tiene toda la razón del mundo, porque bueno, no ha quedado muy bien toda esa parte donde ahora se tiene que tomar el colectivo, pero bueno, es una necesidad que había que hacerlo así porque, bueno, ahí construir la nueva terminal. Bueno, en el tema de la DIGWIC, ayer estuve reunido con quien va a ser, la que va a estar al frente de la fábrica, Mirta Garro, para ir armando la de cómo vamos a arrancar, porque aparentemente en junio, julio, ya nos estarían entregando el edificio, la fábrica, y bueno, hay que comprar toda la maquinaria, así que estamos armando el equipo, cómo vamos a empezar a trabajar, y bueno, primero tenemos unos 30 días de capacitación, otros 30 días para empezar a fabricar los prototipos de la prenda, y después otros 30 días para, primero vamos a producir nosotros la propia indumentaria o uniforme de los operarios. Así que bueno, estábamos hablando de eso, organizándonos, armando todo para presentar a San Luis, la verdad que es una obra muy linda, donde bueno, vamos a ver de una vez por todas trabajar esta fábrica. Por supuesto, todavía no estamos llamando a nadie, de los operarios, estamos viendo cómo nos vamos a organizar, y bueno, se les va a hacer una entrevista, y también se los va a capacitar. Así que, en primer momento, estaríamos hablando de 64 personas que van a trabajar en la fábrica, y bueno, de ahí en adelante va a seguir, porque lo primero que se va a hacer va a ser el tema de la producción de prendas de trabajo, y después, bueno, ya con la compra de un telar, se va a empezar a producir la tela de jean, y con eso producir prendas exclusivas, que en algunos casos van a ser para exportación. Pero bueno, eso es como está ahora el tema de la Diswit, ayer estuvimos con el arquitecto, y bueno, la verdad que va bastante embalado, una empresa bastante seria, que es la que está trabajando, ha venido con todo el arsenal de operarios, y la verdad que está quedando lindo, no sé si están pasando por ahí por el acceso, y le han cambiado la cara, ahora se va a pintar todo lo que es el techo, y todo eso, la verdad queda muy bonito, yo lo estuve recorriendo por dentro, y bueno, va a quedar una fábrica modelo, donde también, bueno, va a tener muchas comodidades para los operarios, así que la verdad que es muy importante. ¿Iluminación en la salida de la ciudad? Bueno, iluminación en el acceso, calculamos entre 15 y 20 días, ya se va a conectar el nuevo alumbrado LED, la verdad que es algo totalmente novedoso para Justo Arac, donde, bueno, va a dar una iluminación totalmente distinta a lo que tiene ahora el acceso, creo que va a quedar una belleza en la entrada de nuestra ciudad. Estamos viendo el tema de la colocación del lomo burro, en primer lugar se había visto de colocar 5, pero, bueno, como van también semáforos intermitentes donde hay lomo burro, el tema de la energía eléctrica la tenemos para colocar en 3 lugares, así que por ahora tenemos que también definirlos con los concejales, vamos a tener solamente 3 lomo burro, creo que con eso va a ayudar bastante, y después a futuro vamos a ir viendo. Después tenemos que realizar la demarcación, o sea, la obra no se va a terminar del todo ahora en 15, 20 días, pero sí queremos dar el puntapié inicial que es prender la luminaria, porque vemos que es muy peligroso el tema de la iluminación que tiene ahora, ahora en la hora del invierno, que, bueno, oscurece más temprano, la gente que sale a la fábrica, que se sale a caminar, y la verdad que no sabemos bien por el encadenamiento que produce, así que apenas tengamos los tableros armados, son 3 tableros, vamos a dar comienzo a, por lo menos a la parte de la iluminación, algo tan importante y tan esperado. ¿Alguna otra novedad, aparte de la vivienda, que están ansiosos la gente esperando? Y el tema de la vivienda estamos esperando, ayer me comunicamos con Federico Iglesias de vivienda, quedó llamando hoy en la mañana, porque, bueno, están haciendo el reglamento en toda la provincia, son muchas casas que se van a entregar a la provincia, y, bueno, tenían que venir la semana pasada justo a Arac, y no sé por qué no han venido, calculo que un problema de tiempo, así que, bueno, en el próximo día van a estar haciendo un reglamento para ver los prejudicados, para ya dar la adjudicación definitiva. Últimas noticias, porque había una. ¿Cuál era? No sé. No, bueno, lo demás, algo muy importante, lo que te había estado comentando, el tema de la Cámara de Diputados, cuando fue el inicio de sesiones, el señor Gobernador dijo que para el mes de junio, julio, se van a anunciar nuevas obras, así que, bueno, nosotros nos han quedado todavía en el tintero, que está adjudicada, pero, bueno, todavía no había arrancado la obra del anfiteatro, la obra de la terminal nueva, y, bueno, alguna otra obra más que vamos a pedir, por supuesto. Yo estuve en San Luis hace aproximadamente 15 días, y, bueno, presenté una idea de un acueducto desde el morro hasta justo ahora, por gravedad, extraer el agua del morro, que es agua mineral prácticamente, con cero costo de lo que es bombas, porque viene todo con gravedad, así que un acueducto, para también los vecinos de Villa Mercedes, para justo ahora, porque justo ahora va a tener problemas en los próximos años con el tema del agua, porque, bueno, es algo, una obra que se realizó hace muchos años, donde había menor consumo, y hoy, bueno, la verdad que ha crecido, ahora tenemos 114 viviendas nuevas que se van a estrenar, que también van a consumir agua, los habitantes, así que, bueno, la verdad que algo tan esencial como es el agua, no podemos quedarnos esperando a que tengamos un problema que, bueno, no se solucione un día para el otro. Y también, bueno, estamos trabajando con el Ministerio del Campo por el tema de la forestación, queremos reforestar justo ahora, así que, bueno, estamos hablando de todo eso y ver qué especies va a poner, pero la verdad que hay fotos aéreas del año, de la década del 80, justo ahora, y las que se ven ahora, hoy en día, hay una diferencia terrible como que no se ha deforestado en nuestra ciudad. Y la verdad que, ayer estaba viendo una publicación de que ninguno plantamos árboles, pero a la hora de dejar un vehículo con nosotros mismos a la siesta donde resguardamos, buscamos la sombra. Entonces, se contradice con lo que realmente lo necesita y no lo hacemos. Así que, bueno, una de las ideas es esta y justo ahora lo necesita. Después, por supuesto, vamos a tratar de comprometer al vecino que la riegue, su planta, la que está enfrente de su casa, que la riegue, así la podemos lograr, porque por ahí regar todos nosotros se nos complica, pero en algunos casos vamos a tratar que el vecino, como quien dice, adopte esa planta y deje que pueda crecer y regándola y cuidándola y cuidándola que los chicos no la rompan y todo eso. Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.